Vamos Pablo, que esta mañana ha explicado a Mariano Rajoy que ni siquiera vienen las cuestiones de venga, podemos limar la reforma laboral, podemos reformar la Constitución en un sentido o en otro. No han llegado porque se niegan incluso a sentarse con el Partido Popular. No, es que eso no es cuestión, porque como no se sientan con nosotros, eso vendría después, pero ni se sientan con nosotros. Voy a dar información y después voy a dar opinión. Esto lo acaba de decir el presidente del Gobierno. La información es que en el Palacio de la Moncloa están objetivamente muy pesimistas con respecto a la posibilidad de una gran coalición. Se están llevando a cabo conversaciones discretas con actores claves del Partido Socialista, hasta el punto de que hay dirigentes del Partido Socialista que han transmitido a Rajoy que les gustaría que se andara ese camino, por lo menos que se sentaran a negociar, pero que Pedro Sánchez no tenía ninguna intención ni tan siquiera de sentarse con Mariano Rajoy. Y que si Mariano Rajoy llama otra vez a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez haría lo mismo que ya hizo en su momento, que es llegar con el no, nada más subir las escalonatas de la Moncloa. A buen entendedor, ¿no? A ver, Carmen Chú. Por lo cual, solo un segundo más, por lo cual en el Palacio de la Moncloa ya están con la maquinaria puesta de cara a las elecciones, a unas posibles elecciones anticipadas. Bueno, pero, o sea, que no calculan que el Partido Socialista pueda recabar otros apoyos y va a llegar a la Moncloa si ellos no gobiernan. Y de ahí las presiones, y de ahí la enorme presión que está intentando meter Mariano Rajoy a Pedro Sánchez para decirle, oiga, que lo que usted está intentando es un pacto con todos contra el PP, un pacto del tinel. Y yo me he quedado atónito, y con esto termino, con las nulas explicaciones de Pedro Sánchez. Bueno, vamos a ver, la pregunta a mi juicio es hablar sobre qué, es decir, el presidente Rajoy en funciones, el presidente en funciones esta mañana ha vuelto a decir que en absoluto, en absoluto, como se había insinuado por algunas partes, está dispuesto ni a hablar de la reforma laboral, ni de la llamada y conocida como la inmordata, ni de la ley de educación, ni de nada de nada. Entonces, de que la sacrosanta Unidad de España, perdona Pablo, me parece muy bien, y me parece ideal, y me parece súper necesaria la Unidad de España, pero es que hay que hablar de programas también. La Unidad de España la defiende casi todo el mundo menos algunos.